¿Qué haces aquí? ¿Quién es ahora mismo? ¿Por qué tú vienes aquí? Yo te estoy mirando, tú no vas a venir aquí Yo quiero ver si tengo derecho para mí ¿Cómo tienes derecho para mí? Entra, viene tu hijo, entra Entra con una p*** ¿Veo tú? ¿Cómo te voy a ir soltamente? ¿Tú no puedes seguir mi gracia? ¿Tú me vas a hacer p*** de la vida? ¿Qué es lo que te va a dejar de entrar? ¿Tú me vas a hacer p*** de aquí? ¿Tú te vas a meter a la casa a mí a hacer una cosa así? ¿Tú vas a hacer nada? 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 ¿Escuchá? ¿Cómo que no? ¿Tú qué? ¿No te estás aquí? Te va a pasar un problema Tú te lo dijeron yo te quiero matar ¿Tú no es que me vas a p*** de la vida así? ¿No tú vas a hacer una cosa así? ¿Tú ves que? ¿No pasa? ¿Qué es esa p*** de aquí? ¿Tú me vas a quitar mi hijo? Me vamos a dejar de ponerle la p*** de la esposa ¿Tú me vas a ponerle las p*** de la esposa? Yo, 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 soy el reiño de la vida ¿Tú me vas a blasfolar? No te creas por un minuto que tú no me vas a poner en esta p*** de la vida ¿Tú lo vas a decir? No, pobre, soy el reiño de la vida No es tu hijo, es el hijo de mi marido, te interrogaron, pero tú ya sabías, ya sabías. ¿Por qué siempre vamos a estar con la casa? ¿Por qué la primera vez? No, 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 no. Este estilo haos en mi coche, no, 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 no duckle. It's funny, they were treating asses in the video, and treating asses in the studio. No sé qué decirles, el teniente, 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 usted vio las imágenes, usted mira lo que pasó aquí, teniente, entra aquí, ella firmó los papeles, ella firmó los papeles, teniente, se le quedó el mujer que me parece que también.